¡Mira dónde estamos ahora! Gracias por invitarnos hoy, Kane. ¡No los invité solo por diversión! ¡Tengo pequeños regalos para ustedes! ¡Me encanta el dulce! ¡Muchas gracias! ¡Ovni! ¡Tengo un anillo de oro para ti! ¡Sabes lo mucho que te gustan las joyas! ¡Muchas gracias! Oye, también me encantan las joyas. ¿Por qué nunca me las regalas? ¡Tengo muchos más flores para ti! ¡Los recogí especialmente para ti! No quiero flores, quiero joyas. Voy a pensar en algo más, por favor, no te enojes conmigo. ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Aún no hemos terminado de hablar! Parece que estamos a punto de tener nuevas aventuras. ¡Detente antes de que sea demasiado tarde! ¡Deja de huir de mí! ¡Vamos a hablar! ¡Ven aquí rápido! Voy a saltar al agua ahora y no podrás alcanzarme. ¡Alto! ¿Qué es esto? ¿Por qué el agua se ha congelado? Nunca había visto algo así. Creo que esto es obra de Kaufmo el payaso. Necesitamos pensar en algo urgentemente para devolver el agua. Es la primera vez que me enfrento a esto y no sé cómo solucionarlo. ¿Qué le pasó al agua? No entiendo nada. No se congeló. Simplemente se congeló de alguna manera. Siento una magia muy fuerte que han puesto en esta piscina. Tenemos que hacer algo con ese payaso para que nunca vuelva a hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. En mi taller había agua falsa. Cuando entras en ella, comienza a picarte. Suena genial. Vamos rápido a tu taller. Intentemos usarla contra él. Sí, vamos rápido. Cuando empezaremos a vivir en paz. Chicos, parece que una vez más intentaremos enseñarle una lección a Kaufmo. Realmente no creo que tengamos éxito. Lo importante es creer y eventualmente seremos más fuertes que él. Si siempre piensas en lo negativo, lo malo siempre te sucederá. Así que necesitamos pensar positivamente. Ya había escuchado eso antes. Kane, ¿qué tal? ¿Tuviste éxito en encontrar lo que buscabas? Sí, mira. Aquí está el balde de agua. Pero ahora tengo asuntos urgentes que atender, así que tómalo. ¿Estás seguro de que deberíamos ir allí solo nosotros dos? ¡Deben ser capaces de hacerlo! ¡Creo en ustedes! Si algo sale mal, griten y vendré a ayudar. No estoy muy emocionado con la idea de ir solo nosotros dos, pero debemos intentarlo. Vamos rápido. Parece que hoy tendremos que enfrentar nuestros miedos y lidiar con este payaso juntos. De verdad, me da un poco de miedo ir allí. Pero si fueras sola, sería realmente peligroso. Pero juntos, estoy seguro de que lo lograremos. Gracias por apoyarme cuando empiezo a preocuparme. Algún día también me ayudarás si comienzo a entrar en pánico en una situación difícil. Somos amigos y debemos ayudarnos mutuamente. Tienes razón. De alguna manera, olvidé eso. Y no esperaba que pudieras superar tus miedos. Yo misma aún no estaba completamente convencida de ello. Parece que su mansión sigue bastante intacta. Probablemente la haya renovado y reparado. ¡Vamos dentro rápido y encontrémoslo! ¿Por qué han venido aquí? Dios mío, Kaufmo. ¿Cómo supiste que vendríamos a tu casa? Estaban hablando muy alto y los escuché. Salgan de aquí. Esta es mi mansión. ¿Ahora lamentarás lo que hiciste con nuestra piscina? ¿De qué están hablando? Yo no hice nada con su piscina. Dejen de echarme la culpa a mí. No podrás engañarnos. Ahora te enseñaremos una lección. ¿Qué es esto? Porque el agua me está picando. Es muy punzante. Hemos enseñado a Kaufmo. Ahora seguramente nunca querrá hacer cosas malas. ¡Realmente funcionó el agua! ¿Cómo es posible algo así? No lo entiendo. Es agua mágica. No podemos entenderlo de ninguna manera. Y lamentarás lo que hiciste con mi mansión. Eso no nos importa ahora. Necesitamos salir de aquí lo antes posible. Ragata, tratemos de salir por la ventana. Creo que no tenemos otra opción. Sí, vamos rápido. Ja, Kaufmo. ¿Pensaste que no podríamos escapar de tu mansión? ¿Cómo se atreven a venir a mi casa sin invitación? ¿Quién limpiará todo esto? Eso ya no es nuestro problema. Ahora, haz lo que quieras, pero limpiarás todo tú mismo. No los he dejado entrar. Ja, ja. Logramos enseñarle una lección juntos. Lo hicimos. Ahora somos aún más fuertes. Tenías razón cuando decías que solo hay que pensar en lo bueno. Vamos rápido al circo de Kane. Necesitamos contarle todo lo que ha pasado. Estoy de acuerdo. Creo que estará orgulloso de nosotros después de lo que sucedió. Ya estoy ansiosa por escuchar sus elogios. En realidad, también estaba muy asustada, pero solo pretendía no estarlo para que tú no entraras en pánico. Es bueno que lo hayas dicho ahora. Nunca sabíamos qué nos esperaba en su mansión. Kane, ¿dónde estabas? Parece que no está aquí en absoluto. Es extraño. Debería habernos estado esperando. Mira allí, Jax. Oye, ¿dónde has estado todo este tiempo? Detente. ¿A dónde vas? Ja, ja. Todo este tiempo, en lugar de Kaufmo, era yo. ¿Cómo es posible? Intentas confundirme, no te creo. Kane, preparé unas pociones muy poderosas y pude convertirme en ese payaso. Estás completamente loco. Entonces no pudimos vencer a ese payaso. Jax, detente. Ahora tenemos que hablar seriamente contigo. No, si no dejan de correr, lanzaré la poción. Dios mío, ¿qué has hecho? Lo siento, se me escapó de las manos. ¿Quién te pidió que la lanzaras? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Qué me está pasando? Creo que me alcanzó la poción. Siento un dolor. Lamento mucho, chicos. No quería hacerlo. Por favor, perdónenme. Creo que estamos en problemas. Dios mío, mira en qué nos ha convertido. Nos transformó en monstruos. No sé cómo lo hizo, pero parece que todo es por esa poción. Ahora podríamos quedarnos así para siempre. Necesitamos ir a la casa de ese conejo y llevarnos su computadora. Sí, es una buena idea. Nos quitó la belleza, así que le quitaremos su computadora. Estoy tan contenta de que apoyes mi idea. Vamos rápido a su casa. Mira lo que nos ha pasado. Nunca le perdonaré esto. Olvidé por completo que existían esas pociones, pero lo más triste es que Jax nos estaba engañando todo este tiempo, así que tal vez nunca podamos vencer a Kaufmo. Creo que nos está mintiendo. Esto es imposible. Ese conejo tiene un olfato muy agudo y puede reconocer pociones, así que dudo que esté mintiendo. Nunca había oído hablar de eso. Es realmente sorprendente. Pero bueno, ahora definitivamente le haremos pagar por esto. Le pedí que no nos lanzara esa poción, así que ahora es su culpa. Solo después debemos pensar en cómo recuperar nuestra belleza. Sí, tienes razón. Eso es lo que haremos después. Ahora nos divertimos. Sí, vamos a enseñar a esa liebre. ¡Ragata! Creo que es hora de ir a su casa. Sí, vamos rápido. Ahora recibirá su merecido. ¡Ragata! Sal de mi casa. Creo que es hora de que me vaya. Bueno, ahora escapó de nosotros. No tuvimos éxito. Pero al menos ahora podemos llevarnos su computadora, aunque no sé para qué la queremos. Por si acaso, tomemos todo lo que haya aquí para hacerlo sentir muy mal. Sí, ahora no tiene computadora ni su amada mesa con su silla. Ese conejo recibió lo que se merecía. Ahora necesitamos ocuparnos de nuestra belleza. Necesitamos recuperarla. Sí, realmente quiero ser el mismo, pero sin la ayuda de Kane no podemos hacer frente a... ¡Chicos! ¡Hola a todos! Justo ahora estoy parado en mi guarida. Como pueden ver, junto a mí hay un acuario. ¡Sí! ¡Lo robé de Pumni! No vine aquí sin motivo. Tengo una poción muy interesante. Y ahora mismo quiero crear una copia de mi amigo Jax, con la cual podré controlar muy bien. Ja, ja, ja. Miren, esta copia se parece a Jax. Ni siquiera se distinguen. Ahora podré controlarla. Te escucho perfectamente, pero ahora ya no te necesito. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me obedeces? ¡Yo te creé! ¡Regresa y escúchame! ¿Qué está pasando? ¿A dónde vas? ¡Detente y comienza a seguir mis órdenes! ¡Chicos! Parece que esta copia no obedece mis órdenes. No podré controlarla. Creo que todo estará bajo control, pero ahora necesito pensar urgentemente en cómo deshacerme de esta copia. ¡Chicos! ¡Hola a todos! Como pueden ver, estoy en la playa ahora mismo y quiero ir a invitar a mis amigos a dar un paseo. Me pregunto dónde estarán. Hoy no he visto a nadie. Necesito buscarlos. Probablemente estén en casa. ¡Oh, por Dios! ¡Es Jax otra vez! ¡Ha vuelto a robar la poción de vuelo del circo Kane! ¿Por qué hiciste eso, Jax? ¡Te meterás en problemas! No pasará nada malo. Vamos rápido. Te mostraré algo. Debería gustarte. No entiendo por qué debo seguirte. ¿Qué quieres mostrarme? ¿A dónde vamos en realidad? No quiero ir a ningún lado contigo. Solo sígueme y no hagas preguntas innecesarias. He preparado una sorpresa para ti. Estás actuando de manera muy extraña hoy. ¡Oh, no! ¡Mira esto! ¡El taller está completamente destrozado! ¡Mira lo que le pasó! Te dije que no hicieras preguntas innecesarias. ¿Qué significa todo esto, Jax? Ja, ja. Te gusta mi sorpresa. Mira cómo rompí todo y además encerré a tus amigos en una jaula. No entiendo qué te pasa hoy. He hecho todo esto y me ha gustado. Ahora me comportaré peor que Kaufmo. Me convertiré en el principal villano. ¿Estás loco? ¡Estás diciendo tonterías! ¡Suelta a mis amigos! ¿Por qué están en la jaula? No te escuchan. Les he dado una poción para dormir. Esto está mal. Déjame salir. ¿Por qué me metiste aquí? Es muy estrecho y incómodo aquí dentro. Ja, ja. Todos los habitantes del circo digital han caído en mi trampa. Ahora podré divertirme en este mundo sin que nadie me moleste. Estoy tan contento de que ese payaso estúpido me haya liberado. Si no fuera por él, no habría podido hacer nada. Ahora este mundo será mío. Seré el más importante aquí. Ahora necesito escapar de aquí antes de que Jax me descubra. Si me ve, comenzaré a desaparecer de inmediato y luego desapareceré por completo. Tendré que idear algo para que no me impida llevar a cabo mis planes. De lo contrario. ¡Chicos! No tienen idea de los sonidos espeluznantes que provienen del taller. Dios mío, miren esto. Parece que es mi copia. Nunca antes la había visto. ¿De dónde pudo salir? No puedo creer lo que veo. Se ve muy aterrador. No sé qué hacer. Probablemente debería ir a ver cómo están mis amigos. De repente, esta copia hizo algo muy malo con ellos. ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Vamos a ver qué está pasando lo antes posible! El circo parece muy destruido. ¡Oh no! Allí están mis amigos y están en una jaula. Tenemos que ir a ayudarlos rápidamente. No sé qué hacer aquí. ¿Cómo puedo salir de este lugar? Quizás alguien vendrá y me ayudará. Kane y Ragatha ni siquiera me escuchan. Todavía están dormidos. ¡Detente! ¡Has vuelto! Espera, no grites. Soy el verdadero Jax. Te ayudaré a salir de aquí ahora mismo. ¡Ja, ja! Siempre hubo una salida aquí. ¿Por qué estabas en esta jaula? No entiendo cómo no te noté. Esto es muy divertido. ¿Qué les pasó? Cuéntame rápido. ¿Por qué Kane y Ragatha están en algún tipo de hipnosis y por qué estaban en la jaula? No sé nada, pero parece que tu copia los hechizó. Se parece mucho a ti. No necesitas contarme nada. Vi cómo salía de aquí. Somos muy parecidos. Oye, chicos. ¿Chicos escuchan lo que les pasó? ¿Se sienten bien? Muy, muy mal. No veo nada. No entiendo qué les pasó. Necesitamos ayudarlos. Necesitamos quitarles ese hechizo. ¿Y qué sugieres? ¿Cómo podemos salvarlos? Podemos buscar una poción. Creo que podemos encontrar un antídoto para salvarlos. Solo mira lo que pasó con el avión. Lo destrozó por completo. Parece que no le gustó mucho la tecnología. También destruyó todo el circo. Pero no hay problema. Lo arreglaremos tú y yo. Pero primero necesitamos salvar a nuestros amigos. Vamos a la laboratorio de Kane y tratemos de encontrar alguna poción. Recientemente hicimos muchas pociones con Kane justo en el laboratorio debajo de la montaña rusa. Espero que todo salga bien. Necesitamos salvar a nuestros amigos rápidamente. Si siguen así por mucho tiempo, no podrán salir de ese estado. Lo encontraré. No te preocupes. Todo estará bien y definitivamente ayudaremos. Parece que debería estar por aquí. Sí, aquí está. Lo encontré. Veamos. ¡Esto es genial! Vamos. Debemos apresurarnos a salvar a nuestros amigos. Tenemos que apurarnos. Espero que todo salga bien y que estén bien. Corramos de vuelta al circo. Estás exagerando demasiado. ¿Todo estará bien? No te preocupes. Deja de gritar tan fuerte. Ya me duelen los oídos por eso. Lo siento. Estoy muy nervioso. Todavía no se han recuperado. Mira cómo están. Ni siquiera puedo imaginar cómo reaccionará Kane cuando vea su avión destrozado. Hemos estado en esta situación un par de veces y todo estaba bien. Creo que podemos manejar... Sí, tienes razón. No debería entrar en pánico. Todo estará bien. Gracias por calmarte. Realmente no sé qué hacer. Intentemos con esta poción. Chicos, ¿me oyen? Soy Pumny. ¿Están bien? Digan algo. No se queden en silencio. Mal, muy mal. Parece que esta poción resultó ser falsa. Creo que funcionará con el tiempo. No te desanimes tan pronto. Creo que todo saldrá bien. Seguro encontraremos una solución. ¡Pumny, date la vuelta rápido! ¡Nuestros amigos han desaparecido! ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Dónde están? No sé dónde pueden estar. Parece que esta poción los teletransportó a algún lugar. Creo que ese conejo, que se convirtió en mi copia, está involucrado en todo esto. Él es el culpable. Necesitamos investigar esto de inmediato. Creo que tendremos que ir al escondite de Kaufmo contigo. No tenemos otra opción. Debemos salvar a nuestros amigos lo antes posible. Tienes razón. Estoy seguro de que esto es otra travesura de Kaufmo. No tienes idea de lo harto que estoy de este payaso. Corramos de vuelta al escondite. Debemos ocuparnos de él. Entonces, ¿irás primero saltando? De acuerdo. Nos vemos, Pumny. Debemos apresurarnos, chicos. Ahora mismo nos dirigimos al escondite de Kaufmo. Espero que todo salga bien. Chicos, simplemente no se imaginan el genial plan que se me ocurrió. Ahora mismo quiero usar la poción de transformación para jugarle una broma a los habitantes del circo digital. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Funcionó! ¡Pude convertirme en Kane! ¡Es genial! ¡Ahora puedo ir a gastarles una broma a sus amigos! ¡Es genial! ¡Tenemos que apurarnos y hacerlo! ¡Ajá! ¿Cómo podemos divertirnos ahora? Jax, honestamente, ya me aburrí de nadar en esta piscina. ¿Por qué no vamos a visitar a Kane? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Kane, ¿por qué estás destruyendo nuestra piscina? ¡Detente! ¡No hagas eso! ¿Qué has hecho? No entiendo qué acaba de pasar. Yo tampoco entiendo nada. Kane nunca nos trató así. Esto no parece en absoluto como él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Honestamente, no lo sé. Pero ahora no podremos nadar aquí. Es muy extraño que venga y nos rompa la piscina. Vamos a ir al circo y preguntar qué fue eso. ¿Y si fue Kaufmo? También creo que fueron las travesuras del payaso. Realmente no creo que fuera nuestro amigo. Vamos, descubramos esto rápido. También estoy muy intrigado por lo que pasó. Necesitamos averiguar qué significa esto. ¿No sabes de dónde vinieron estos globos aerostáticos? Los construyó Kaufmo para escapar del circo, pero una vez más, no le funcionó. Los construyó recientemente y resultaron ser inútiles. No entiendo para qué lo hizo. Vamos, averigüémoslo rápidamente. ¡Date prisa! Tenemos que resolver esto. No creo que fuera Kane. Yo también lo dudo. ¡Oh, Dios mío, Jax! ¿Por qué hay dos de ellos? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada de lo que significa todo esto. ¡Soy el verdadero! ¡Voy! ¡Tú eres una falsificación! ¡Lárgate de aquí! ¡No soy el verdadero! ¡Te lo demostraré! ¡Tú eres Kaufmo! Jax, ¿qué vamos a hacer ahora y cómo vamos a saber quién es el verdadero? No tengo ni idea. Estoy en shock. ¡Chicos! ¡Dejen de pelear! ¡Deténganse! ¡No hagan esto! Vamos a descubrir quién es el verdadero con nuestro desafío. Podemos determinarlo fácilmente con este desafío. Pondremos una mesa con pociones y quien las prepare más rápido será el ganador. ¡Están bromeando! ¡Está claro que él es Kaufmo! ¡Se han vuelto locos! ¡Soy el real! ¡Tú eres la falsificación! ¡Lárgate de aquí! Con este desafío vamos a saber quién es el verdadero y quién no. Si quieren ayudarnos, den like, suscríbanse al canal y comenten quién creen que es el verdadero. ¿Nos encantaría leer sus comentarios? Jax, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos averiguar quién es el verdadero? Podemos hacer el desafío con las pociones del que hablabas. Quien haga la poción más rápido será el verdadero. Creo que es una excelente idea. Necesitamos mover esta mesa para que puedan preparar las pociones cómodamente. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Les demostraré que soy el verdadero! ¡Será fácil! ¡Es extraño que no me creyeran de inmediato! ¡Miren! ¡Ya hice la poción! ¡Ahora veremos quién es quién de verdad! Tenías razón. Eres el verdadero y él no lo es. ¿Qué vamos a hacer con él ahora? ¡Lo averiguaremos con esta poción! ¡Miren! ¡Él rompió nuestra piscina! ¡Ya no hay agua! ¡Lo resolveremos! Pero primero nos ocuparemos de esta situación. Luego iremos a arreglar la piscina. ¡No se preocupen! ¡Necesitamos lidiar con esta falsificación! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Kofmo! ¡No puedo creerlo! ¡Miren! ¡Funcionó! ¡Vete de aquí, Kofmo! ¡Ya es suficiente por hoy! ¿Por qué vaciaste nuestra piscina? ¡Arruinaste nuestro día! ¡Sal de aquí! ¡Ya no vamos a ser amigos contigo! ¿Cuándo dejarás de comportarte tan mal? ¡Me estás cansando! ¿Por alguna razón? ¡Eres simplemente un payaso insoportable! ¡Kane, cálmate! Creo que ya lo hemos castigado lo suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que ir urgentemente a arreglar nuestra piscina. ¡Sí! ¡Es una muy buena idea! Justo estaba pensando en hacer eso. Pronto hará mucho calor y la necesitaremos mucho. Así que creo que debemos arreglarla cuanto antes. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Intentemos hacerlo juntos! Hoy estábamos descansando en ella y luego llegó Kofmo y nos arruinó todo. ¡Mira lo que ha hecho! ¡No hay ni la mitad del agua! Parece que quería arruinarles el ánimo y lo logró. ¡No se preocupen! ¡Ahora lo arreglaré! ¡Muchas gracias! ¡Tú siempre nos salvas! Jax, vamos a dar un paseo por nuestro circo. No es genial que podamos ir a los toboganes acuáticos ahora mismo. Así que vamos allá directamente. Espero que sea seguro y podamos relajarnos allí. No cambien de tema. ¿Hace mucho que quiero montarlos? Espero que sea seguro ahora para que podamos montarlos. Oigan chicos, miren. Ya estamos en los toboganes acuáticos. Logramos llegar aquí con Jax. Sí, fue muy largo y difícil. Dios mío, parece que una abstracción salió del portal. ¿Pero cómo llegó aquí? ¿Qué haremos ahora? Parece que todavía no nos ve. ¿De dónde pudo salir? No entiendo nada. Vamos a acercarnos y verla. Está durmiendo y no podremos hacer nada. Parece que está comenzando a moverse. ¿Estás segura de que deberíamos ir allí? ¡Corre Jax! Parece que nos está persiguiendo. Tenemos que apresurarnos y escapar más rápido. Si nos muerde, podríamos convertirnos en abstracciones también. Tenemos que irnos antes de que nos alcance. Esto es muy malo. Tenemos que apurarnos. Si se enfurece, será aún peor. No podremos escapar de ella. Vamos, bajemos rápido. ¡Oh, no! Se está haciendo aún más grande. Mira, Jax. Tenemos que apurarnos para llegar al circo. No puede entrar allí. ¡Corre más rápido! Estoy haciendo todo lo posible. Creo que podemos escapar de ella. No es tan rápida, así que no deberíamos preocuparnos demasiado. ¡Está volviéndose loca! ¡Está acelerando! ¡Corramos más rápido! ¡Necesitamos saltar abajo! ¡Ella nos alcanzará! ¡Baja conmigo! ¡No podemos quedarnos aquí mucho tiempo! Sí, debemos irnos rápido. ¡Oh, no! Logró pasar a través de los toboganes. ¡Corramos más rápido! ¡Vamos, rápido! Mamá, no quiero morir. ¡No morirás! ¡Vamos! ¡Corre hacia el circo! ¡Podemos salvarnos allí! ¡Apresúrate! ¡Está muy cerca! ¡Debemos correr más rápido hacia Kane! ¿Por qué está tan enojada con nosotros? ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué nos persigue? Jax, las abstracciones nunca son amigables. Siempre quieren dañar a los residentes del circo. ¡Vamos! ¡Corre hacia el taller! ¡Estaremos seguros allí! ¡Lo veo! ¡Está arreglando la piscina! ¡Vamos rápido al taller! ¡Seguro que nos notará! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde salió ella? Parece que Kaufmo se enfadó con nosotros y llegó a su límite. Ahora se ha convertido en una abstracción. ¡Tenemos que hacer algo con ella rápido! ¡Es la primera vez que veo una abstracción tan grande! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! ¡Corran al taller! ¡Estarán seguros allí! ¡Y ella no podrá alcanzarlos! ¡Chicos! ¡Solo mira dónde estamos ahora con Kane! ¡Sí, sí! ¡Estamos junto al cascada ahora mismo! ¡Y creo que debemos subirlo! ¡Quiero ver qué hay allí arriba en realidad! ¡Hoy parece que Kaufmo estuvo allí y podría haber dejado alguna poción encima! ¡Genial! ¡Entonces subamos rápido y veamos qué puede haber allí! ¡Pero no hagas mucho ruido porque parece que está aquí! ¡Pero parece que no nos escuchó y ni siquiera nos está prestando atención! ¡Sí, mejor no hagamos ruido innecesario porque podría escucharnos y expulsarnos de aquí! ¡Entiendes que no vinimos aquí por nada! ¡Necesitamos buscar en los cofres! ¡Quizás haya algunas pociones aquí! ¡Espero que no note la desaparición y todo salga bien! ¡Mira qué excelente poción! ¡Es la poción de belleza! ¡Ahora tenemos que irnos rápido de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si se da la vuelta y nos ve, estaremos en serios problemas y querrá vengarse de nosotros! ¡Espero que no nos escuche! ¡Probablemente no nos escuche porque está absorto en sus pensamientos! ¡Salta abajo pero con mucho cuidado! ¡Porque si no caes en el agua podrías lastimarte! ¡Excelente! ¿Y qué planeas hacer con esta poción? ¿Quizás deberíamos probarla? ¡Es la poción de belleza que me gustaría quedarme! ¡Pero creo que podría usarla en ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gustaría ver cómo me veo muy hermosa! ¡Entonces me lanzarás esta poción y veremos qué me sucede! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Parece que funcionó! ¡Sólo mírate! ¡Guau! ¡Nunca me he visto tan hermosa! ¡Sólo miren chicos! ¡Ahora casi parezco ragata! ¡Si te soy honesto! ¡Ya me gustabas mucho antes! ¡Y ahora te ves mucho mejor! ¡Ahora podemos ir a pasear! ¡Sí! ¿Y a dónde iremos ahora? ¿Tienes alguna idea? Aunque pienso que podríamos ir a la piscina y divertirnos allí. ¡Si te soy honesto! ¡Siempre soñé con lucir así! ¡Ahí lo ves! ¡Tus sueños tienen la costumbre de hacerse realidad! ¡Ahora vamos a mi taller! ¡Tomaré algo y luego iremos a divertirnos a la piscina! ¡Sólo necesito tu ayuda! ¡Y creo que no te molestará! ¡Claro que no! Estoy lista para ayudarte. De todos modos, no tengo nada que hacer ahora. Y después de ayudarte, iremos a pasear juntas. ¡Creo que aquí tenía algo relacionado! ¡Con pociones! ¡De acuerdo! Probablemente sea mejor así. Y ustedes chicos pueden ver lo hermosa que me he vuelto. ¡Es realmente genial! ¡Kane! Sí, algo. Te esperaré en la piscina. ¡Oh! Espero que hayas escuchado todo porque lo dije bastante fuerte. Iré a nadar por ahora, pero esto hace que no sea tan divertido. Por cierto chicos, cuando me desperté esta mañana, sentí que algo iba a suceder hoy. Y ahora me he vuelto muy hermosa y ya no envidiaré a Rágata. Espero que Jax no venga ahora mismo porque siempre me molesta. Y no quiero salir con él y divertirme porque es muy aburrido. Sí, pero bañarse en la piscina realmente no es tan divertido solo. Pero espera, ¿qué es esto? ¿De dónde has salido tú? Hola Pumni. Hoy te ves realmente impresionante. Tal vez sepas dónde está mi poción de belleza. Para ser honesto, ni siquiera sé de qué estás hablando. No he tomado nada. ¿Y por qué asumirías que yo podría haberla usado? Porque hoy no te ves como de costumbre y estás claramente más hermosa. En primer lugar, no te acerques tanto a mí. En segundo lugar, no he tocado nada. Ve con Kane y pregúntale si hemos tocado algo. Creo que él te dará respuestas a todas tus preguntas. Pero yo no sé nada. Pero si me engañaste, ambos la pasarán muy mal juntos. Quería usar esa poción en mí, no en ti. Espero que con Kane no pase nada malo. Pero creo que debemos verificar de todos modos qué sucedió. Escuché algunos ruidos que venían directamente del circo. ¿Quizás Kaufmo descubrió la verdad y decidió castigar a Kane? Mira, allí está ella. ¿Y qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡Eh, tú! ¡Sal de aquí! ¿Qué has hecho? Kane, levántate. ¿Me escuchas? Creo que no te escucha y ahora tengo su bastón. Les dije que me vengaría por tomar mi poción. Kane confesó que estuvieron en la cascada y él te lanzó esa poción. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quizás puedas ayudarme a salvarlo? No veo por qué debería hacerlo. Esto es tu castigo por tu error. Por favor, dame alguna pista sobre dónde podría estar la poción de restauración. De acuerdo. Está cerca de mi guarida, en la habitación que tiene escaleras blancas. Allí encontrarás la poción. Espero que puedas arreglártelas y encontrarla. ¡Oh, no! Chicos, miren esto. No puedo imaginar lo mal que está Kane ahora. Probablemente se sienta terrible y debo pensar rápido cómo ayudarlo. No se está moviendo en absoluto y probablemente esté muy mal. ¡Oh, espera! ¿Ese es Jax? Hola. ¿Qué te pasó, Pomni? ¿Por qué te ves tan hermosa? ¡Es que me lanzaron la poción de belleza y me volví tan hermosa! ¡Vaya! ¿Qué le pasó a Kane? ¿Por qué está en el suelo y sin moverse en absoluto? ¿Qué está pasando? Kaufmo lo castigó por tomar su poción, así que ahora necesitamos ayudarlo. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos ayudarlo? ¿Dónde podemos encontrar la poción que lo ayudará? Kaufmo dijo que está cerca de su guarida en una habitación con escaleras blancas. La guarda allí para que nadie la tome. ¡Podemos ir allí y conseguirla! Kane tiene muchas cosas aquí también. ¿Quizás hay alguna poción que le sirva? No lo creo. Necesitamos una poción especial que solo tiene Kaufmo. Vamos entonces. Te agradeceré mucho si me ayudas. Espero que después de esto podamos salir juntos. Ya comienzo a extrañar estar solo en casa y sin hacer nada. Estamos yendo un poco en la dirección equivocada. Sigamos por aquí. Ah, sí. Tienes razón. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Creo que debemos subir por estas escaleras blancas. ¡Rápido, vamos! Debe haber una habitación aquí. Mira. ¡Guau! ¿Hay una bañera de hidromasaje aquí? ¿Deberíamos bañarnos juntos? No. Ahora no es el momento para bañarnos. Tal vez otro día, pero no lo creo. Mejor encontremos la poción que necesitamos. ¡Vamos! ¡Abre ese cofre! ¡Perfecto! Hay una poción aquí. Y por lo que parece, es una poderosa poción de curación. Genial que lo hayamos encontrado. Ahora vamos a nuestro amigo y le lanzaremos esta poción. ¡Espero que le ayude! ¡Ja, ja! ¡Jax! ¡Ven aquí! ¡Vuela! ¿Estás loca, Povni? ¿Y si no supiera volar, te das cuenta de lo que me habría pasado? Me habría convertido en un panqueque. ¡Oh, vamos! Fue muy divertido y entretenido, pero ahora debemos entrar y lanzar la poción. Espera, ¿puedo hacerlo yo? ¡Hola, chicos! ¡Saludos a todos! ¿No se imaginan por las dificultades que pasé para volver a mi antiguo hogar? Sí, vivía en esta casa antes, pero tuve que irme de emergencia porque el circo digital conquistó a Kaufmo. Antes me dedicaba a la costura, así que vine aquí para recordar mi juventud. ¡Uf! ¿Cómo me he cansado en la carrera de hoy? Después de Año Nuevo, mis piernas no me obedecen. ¡Espera! ¡Deténganse! ¿Qué está haciendo Povni allí? La veo en la ventana de su antigua casa. ¡Qué curioso! ¿Qué estará haciendo allí? Nunca la había visto regresar a su antigua casa. ¡Eso es sospechoso! ¡Vaya! No entiendo nada. A mi izquierda está Ragata. Está hablando con alguien. ¿Será que todos decidieron visitar el circo digital hoy? Normalmente hago deporte aquí solo. Bueno, mejor me acerco y le pregunto qué está haciendo. ¡Oh! ¡Hola, Kain! Hace tiempo que no nos vemos. ¡Hola, Jax! Es verdad, hace mucho que no nos vemos. No esperaba encontrarte aquí. Voy a correr al circo digital todos los días. Así que es muy común encontrarme aquí. ¿Y ustedes qué están discutiendo? Estamos decidiendo cuándo hacerte sopa. En Navidad o en la fiesta de primavera. Están locos. Espero que estén bromeando. Vamos, Jax. No te preocupes. Es solo una broma. Y tú te lo creíste. En resumen, parece que llegamos a un acuerdo con el payaso y nos permitió volver al restaurante y continuar con nuestro negocio. Así que vinimos aquí para discutir la renovación de mi café. ¡Guau! Eso es muy chévere. Oye, Kain. Tengo una pregunta. ¿Ha pasado algo extraño últimamente? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué te preocupas tanto? Solo encontré una poción extraña recientemente y aún no sé qué propiedad tiene. Pero según el nombre, poción del amor. Da amor a quien la usa. Pero parece ser solo una broma tonta de alguien. Oye, ¿puedes darme esa poción? Parece simple. Yo la probaré. Vale, creo que esta poción es solo una broma tonta. Son solo perfumes. Así que toma, pero no hagas travesuras. Ja, ja, ja. Genial, chicos. Gracias, Kain, por este regalo. Lo siento, Jax. Tenemos que trabajar. Ragaza, apurémonos porque todavía tenemos que decorar nuestro restaurante y renovarlo. Buena suerte, chicos. Luego iré a ver cómo decoraron y renovaron. Espero que quede muy bonito. Está bien, Jax. Solo no hagas tonterías con esa poción. Está bien. Prometo no hacer tonterías. Así que mejor me voy y no los distraigo. Qué bien que conseguí que Kain me diera la poción. Creo que me ayudará porque ahora quiero hacerle una broma a mi amiga Pomni. Creo que será muy divertido. Hace tiempo que no la veo y será una forma genial de iniciar una conversación. Hacer una broma. Vamos a evaluar la situación. ¡Ay, chicos! No se imaginan lo feliz que estoy ahora. Estoy muy nostálgica recordando los viejos tiempos cuando me hacía vestidos bonitos todos los días y calcetines para mis amigos. Pensé que ya había olvidado cómo coser, pero mis manos recuerdan y ahora voy a hacer algo muy inusual y bonito. ¡Ja, ja, ja! Parece que Pomni otra vez está haciendo tonterías por aburrimiento. Parece que se aburrió tanto que volvió aquí para coser. Me pregunto cómo terminará todo esto. Para ser honesta, se me han ido todas las ideas de lo que quiero coser. Necesito tomar referencia de algo que tenga en uno de mis armarios. Probablemente en ese armario. No, espera. Creo que en el otro armario tengo algo valioso. Sí, creo que en ese armario tengo toda mi ropa vieja. ¿En serio? ¿Está eligiendo ropa? Pensé que siempre llevaba la misma y ni siquiera lavaba su disfraz. ¡Ay, esa Pomni! ¡Qué sucia y desordenada es! Oye, Ragata, ¿no te parece que Jax está un poco raro hoy? Parece que desde el año nuevo comenzó a correr. Eso también es muy sospechoso porque nunca antes hacía deporte. Debe haber leído los comentarios en nuestros videos y se dio cuenta de que es un flacucho. Me preocupa que le haya dado esa poción desconocida. Espero que realmente no funcione y sea solo agua coloreada. ¡Exacto! Porque entonces seguramente usará esa poción en Pomni para que se enamore de él. ¡Pero me gustaría ver eso y reírme! Sería una locura total, estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleva Pomni rebuscando en su armario? Parece muy ocupada. Así que quizás vaya a robar un par de cosas para venderlas en Ebay y enriquecerme. Lo importante es entrar muy, muy silenciosamente para que no se dé vuelta y se dé cuenta de que tiene visitas no deseadas. Está muy concentrada eligiendo su atuendo. No creo que se dé vuelta pronto. Así que lo más importante es no hacer ruido con las puertas del baúl y no hablar en voz alta. ¡Vaya! ¿Cuántas cosas interesantes hay en su baúl? Estoy sorprendido de que quedara algo aquí. ¡No puedo elegir nada en mi armario! Pero me molesta que haya aparecido un olor a pajar y huerto en mi casa. Siento que viene de detrás de mí. ¡Dios mío, Jax! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás hurgando en mi baúl y en mis cosas? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me viste? ¡Vete de aquí! ¿Por qué viniste? Aunque primero, mejor dime por qué estás hurgando en mis cosas y espiándome. Me gusta mucho el color rosa. Vine a admirarlo. ¡Estás loco! ¿Qué estás diciendo? ¡Sal de mi casa inmediatamente! ¡Me has cansado, conejo! Acaba de empezar el año nuevo y ya estás haciendo travesuras. Te hace falta un padre estricto. Entonces intenta ser un padre estricto y atrápame para castigarme por mis acciones. ¡Alto ahí, conejo travieso! Necesitamos hablar contigo seriamente, no correr todo el día uno tras otro. No estamos corriendo uno tras otro. Solo tú corres detrás de mí. Así que deja de lanzar tus bolas de nieve. ¡Basta ya! ¡Detente, animal ingrato! Personajes tan mal educados no tienen lugar en el circo digital. ¿Debes detenerte y disculparte conmigo por entrar en mi casa sin permiso? No me gusta cómo me tratas. Así que seguiré subiendo hasta que esta torre se acabe. ¡Espera, Povni! ¡Detente! ¿Por qué te detuviste de repente? Si es por algo, estoy muy enojada. No te perdonaré. Ya te lo advierto. Bueno, para compensar mi culpa, por favor, cierra los ojos. Tengo un regalo para ti. Si intentas engañarme, te tiraré de esta torre por tu mentira. Bueno, vale. He cerrado los ojos y confiaré en ti. Muéstrame tu regalo. Oh, chicos. Es el momento perfecto para usar en ella mi poción que tomé de Kain. Espero que funcione. ¡Yupi! ¿Me pregunto si todo salió bien? ¡Alto! ¡Jax! ¿Qué fue eso? No entiendo qué pasó. Pero en general, ya no me interesa. Te perdono. Y olvido todo lo que pasó antes. ¡Jax! Lo más importante es que no te olvidé. ¡Jax! Eres tan guapo y atractivo. Ah, vaya, chicos. Parece que la poción realmente funciona. Kain estaba equivocado. Oh, amiga. Lo siento por haberte golpeado sin querer. No pasa nada. Incluso tus golpes son muy agradables para mí. Son geniales. Bueno, chicos. Parece que la poción funcionó y Pumni se enamoró de mí. Esto sí que es una locura. Vamos, amiga. Vamos juntos al restaurante. ¡Vaya! ¡Estoy halagada! ¡Vamos, rápido! ¡Será nuestra primera cita! ¡La he esperado y soñado toda mi vida! Oh, sí. Todo irá muy bien. Espero que nuestra primera cita sea excelente. Vamos al mejor restaurante del Circo Digital. Bueno, al único restaurante. ¡Vamos, rápido! ¡Tengo hambre! ¡Qué día tan extraño hoy, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. ¡La gata! ¿Por qué tiemblas tanto? Creo que el pastel no estaba muy fresco. Tengo indigestión. ¡Qué raro! Parecía fresco. ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen aquí? ¿No lo ves, Kain? Venimos al restaurante. Eso significa que tenemos una cita hoy. Y después habrá una noche romántica si entiendes a qué me refiero. ¡Esperen! ¡No entiendo nada! ¡Ustedes no se soportan el uno al otro! ¿No es así? No hables así, Kain. Nos amamos mucho el uno al otro. Y somos una pareja. Y pronto tendremos hijos. Más te vale quedarte callado y no hacer tales afirmaciones. ¡Todo está claro con ustedes! Seguro es por el humor cambiante debido a las tormentas magnéticas que azotaron la red digital del circo debido a las llamaradas solares. ¡De acuerdo! ¡Siéntense en la mesa! ¡Gracias por la invitación! Jax, ven aquí. Esta mesa es la mejor. ¡Es solo la única libre! ¡Oye, Rágata! ¡Todo esto se ve muy extraño! Y Jax y su amiga Povni están raros. Y no digas. Sería mejor que en lugar de una cita fuera a desenterrar zanahorias debajo de la nieve. Sería más útil. ¡Exactamente! ¡Y ahora solo está perdiendo tiempo y dinero! ¡Jax! ¡Qué día tan maravilloso y perfecto, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, querida. La verdad es que huelo a pescado podrido después de la poción que me tiraste. Pero eso no importa porque estás tú. Simplemente olvídalo, Povni. ¿Escuchaste eso, Rágata? ¡Povni dijo que huele mal por una poción! ¡Parece que Jax realmente usó la poción que le di y funcionó! ¡Porque ahora Povni está loca por el conejo! ¡Tenemos un gran problema! Estoy asombrada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé, pero creo que debemos encontrar un antídoto antes de que aparezcan efectos secundarios. ¡Vamos a buscarlo entonces! Sí, sígueme. Sé el camino. De acuerdo, Kain. Te sigo justo ahora. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde encontraremos el antídoto? Acabas de decir que sabías a dónde ir. Sabía cómo salir del café, pero no sé dónde está la poción. Solo conozco un lugar donde podría estar. ¿Y dónde es? Dime rápido. Supongo que... podría estar allá, detrás de esos obstáculos. Especialmente detrás de los láseres. Oh, Dios mío. Eso parece muy peligroso y aterrador. Entonces, vamos a tratar de encontrar allí el antídoto. ¡Vamos! Espero que volvamos sanos y salvos. Pero tengo mucho miedo. Quizás deberíamos detenernos y no ir. Ya que decidimos conseguir el antídoto para nuestra amiga, ¡no podemos detenernos! ¡Así que sígueme! ¡Todo estará bien! Kain, mira. Esos láseres están bajo una gran tensión eléctrica. ¿Estás seguro de que deberíamos entrar? Pumni, podría tener efectos secundarios en cualquier momento. Así que debemos apurarnos y obtener el antídoto del cofre que está detrás de esos láseres. ¿Quieres decir que no tenemos elección y aún así tenemos que pasar esos láseres con el riesgo de que nos corten en dos? ¡Sí, tendremos que hacerlo! ¡No te asustes! ¡Pero así es la vida! Honestamente, tengo mucho miedo. Veo que tú también. Estamos paralizados y ni siquiera podemos movernos del miedo. Es realmente aterrador porque estos láseres podrían ser lo último que veamos en la vida. ¡Ni siquiera quiero pensarlo! Creo que no podré superar esta prueba y seguro tocaré uno de los láseres. Entonces será mejor que lo hagas solo. Preferiría no poner tu vida en peligro. Está bien, Kain. Gracias. Eres el mejor. Gracias por cuidar de mí. ¡Deseame suerte! Espero poder superar esta prueba. Buena suerte, Kain. ¡Miren cómo me arriesgo para salvar a Pumni porque no quiero que sea la novia de Jax! ¡Sería genial si Jax saliera con Ragata! Chicos, escriban en los comentarios. ¿Qué chica es mejor para Jax, Ragata o Pumni? Espero que hagan la elección correcta. Así que, chicos, finalmente superé ese parkour. Ahora parece que tengo que pasar por algún tipo de laberinto. ¿Qué tenemos aquí? ¡Dios mío, qué horror! Casi me disparan flechas desde una trampa automática. ¿Ven cómo me arriesgo por mis amigos? ¡Esto merece un me gusta y una suscripción! ¡Ah! ¡Aquí hay más láseres! ¡Pero parecen mucho más seguros que los primeros! ¡Aún así no hay que relajarse y hay que pasarlos con mucho cuidado y cautela! ¡Los láseres rozan mi sombrero! ¡Pero por suerte no conduce electricidad! ¡Genial! Llegué al cofre. ¡Pero qué extraño! ¿Por qué está vacío? ¡Aquí debería estar el antídoto! ¡Dios mío, Kaufmo! ¿Por qué me asustaste así? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Tomé el único antídoto que había en el increíble circo digital. ¡Deberías ver tu cara sorprendida! ¡Hiciste todo ese camino para nada! ¡La poción está conmigo y tú eres un perdedor! ¡Devuélveme la poción amablemente o será de mala manera! ¡Ja, ja, ja! ¡Resígnate a tu derrota, viejo dentudo! ¡No te daré la poción! ¡No importa! ¡Hoy recibirás tu merecido! ¡Prepárate para la venganza! Para cuando salgas de aquí, ya habré volado a Barcelona de vacaciones. Adiós, adiós. No te deseo suerte, viejo repugnante. ¡Y chicos! ¿Vieron cómo el payaso me trató? ¡Hice todo ese esfuerzo por nada! ¡Él simplemente tomó la poción y se fue de vacaciones! Necesito pensar en algo rápido y contarle todo a mi amiga Ragata. ¡Ella está esperando sin saber nada! ¡Hey, Ragata, he vuelto! ¿Encontraste la poción? Lamentablemente, Kaufmo se robó la poción. ¡Oh no, qué horror! ¿No esperaba que las cosas se tornaran así? ¡Sí, es terrible! ¡Me arrebató la poción y se fue al sur de España! ¡Ni siquiera sé qué haremos ahora! ¿Tienes alguna idea? ¡Ni siquiera puedo imaginarlo! ¡Pero las noticias son realmente terribles y aterradoras! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Entonces corremos al restaurante y les contamos a los chicos! ¡Sí, corramos! ¡Quizás podamos convencer a Jax de ayudarnos! ¡De acuerdo! ¡Estoy segura de que nos ayudará! ¡Siempre ayuda en situaciones difíciles e impredecibles! ¡Ah, creo que lo confundes con alguien más! ¡Nunca nos ha ayudado porque es un cobarde y un traidor! ¡De todos modos, corramos a contarle lo que pasó! ¡Espero que no se enoje porque queríamos arreglarlo de su novia! ¡Espera, Kane! ¿Dónde están Jax y Pomni? ¡Qué extraño! ¡¿A dónde habrán ido?! ¡Estaban aquí cuando nos fuimos! ¿Acaso terminaron el pastel y simplemente se fueron a casa? ¡No creo que haya pasado así! ¡El pastel ni siquiera está mordido! ¡También lo veo! ¡Al parecer, algo inesperado sucedió y se fueron de repente! ¡No me gusta esto y tengo un mal presentimiento! ¿Qué piensas al respecto, amiga? Pero aún así... ¡Vamos a la casa de Pomni a ver si están allí! ¡Buena idea! Tal vez decidieron no comer pastel y tomarte en casa de Pomni. ¡Saltemos por la ventana y corramos! ¡Corramos y revisemos la casa de Pomni! Quizás esté dando una clase de bordado. Pero no creo que eso interese a Jax. ¡Oh, no! ¡No hay nadie aquí! Quizás tomaron una poción de invisibilidad y no podemos verlos. ¿Qué poción de invisibilidad? No sabía que existía. ¡Entonces necesitamos encontrar urgentemente a nuestros amigos! ¡Tenemos que entender a dónde se fueron! ¡Sigamos sus rastros! ¡Sí, Caen! ¡Tienes mucha razón! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos entonces! ¡Necesitamos buscar pistas para encontrar hacia dónde se dirigieron! ¡Sí! ¡Vamos rápido! ¿Dónde podría estar algo aquí? ¡Espera, Ragatha! ¡Mira! ¡Creo que vi a Jax! ¡Está cerca del escenario! ¿Qué hace ahí cerca del escenario? ¡Que es el escondite del payaso! Corramos hacia él y preguntemos por qué está corriendo solo y no con su prometida. ¡También tengo mucha curiosidad por saber! ¡Vamos rápido! Estoy muy interesada en lo que nos dirá o si él también se justificará diciendo que perdió a su novia. ¡Vamos rápido hacia él! ¡Tenemos que apurarnos porque nos queda poco tiempo! ¡Eh, Jax! ¡Estás aquí! ¡Qué alegría verte! ¡Chicos! ¡Es horrible! ¡No tengo palabras! ¡Todavía me tiemblan las rodillas! ¡Estabas decorando el escondite del payaso! ¡No! ¡Me estaba escondiendo aquí! ¡Y tengo noticias terribles! ¡Quedarán impactados con lo que sucedió! ¡¿Qué pasó?! En resumen, estábamos en el restaurante y cuando ustedes se fueron, ni siquiera nos dimos cuenta de su partida, apareció el payaso Kaufmo. Y no se imaginan lo que sucedió después. Nos atacó y se llevó a Pumni y yo apenas logré escapar y salvarme. ¡Dios mío, Jax! ¡Eso es terrible! Lo sé, chicos, pero ¿qué hacemos ahora? ¡Jax! ¡Escucha! ¿Por qué le lanzaste la poción a ella? ¡Espero que te arrepientas de haberlo hecho! ¡Chicos! No sabía que todo terminaría así. Al principio, Pumni era muy amable, pero parece que la poción funcionó como un imán para Kaufmo. Debe ser que la poción pertenece al payaso, así que por favor perdónenme, no pensé en las consecuencias. Me arrepiento de mi acción. ¡Necesitamos rescatar a tu amiga! Entonces necesitamos un antídoto. ¿Cómo lo haremos sin él? ¿Acaso tendremos que buscar al payaso? Parece que no nos queda otra opción. Kaufmo voló hacia aquí, así que probablemente esté en el escenario. O tal vez el antídoto esté guardado por allí. Entonces intentemos encontrarlo. ¡Vuelen conmigo, rápido! ¿Dónde podría estar en un área tan grande? Realmente no tengo idea de dónde podría estar. Este escenario es tan grande. Entonces revisemos todo aquí. Tal vez encontremos alguna pista que nos ayude a determinar dónde está la poción. Me da mucho miedo estar aquí. La energía es muy mala. Kain, por favor, vuela alrededor de este espacio. Para ti es más fácil volar. ¡Está bien! Lo haré. Volaré y revisaré todo lo que hay aquí. El escenario es realmente grande y tal vez desde el aire pueda determinar dónde está la poción. Kain, rápido, ven aquí. Hay una habitación y una especie de pasaje. ¡Chicos, miren esto! Hay mucha lava y parece un parkour. Probablemente sea otra prueba. Sí, parece horrible. No me gustaría saltar sobre esos bloques negros sabiendo que debajo hay lava real. ¡Chicos, síganme! Necesitamos investigar el centro de este escenario. Creo que entre los regalos puede estar lo que necesitamos. ¡Ya volamos hacia ti! ¡Muéstranos lo que descubriste! Miren, chicos, hay un cofre aquí, escondido entre las decoraciones navideñas. ¡Ah! Vaya, ¿cómo no lo vimos antes? Es verdad, estaba justo a la vista. ¿Creen que deberíamos abrirlo o es una trampa? ¡No tenemos otra opción! ¡Así que ábrelo! ¡Rompe el bloque sobre él para que la tapa se pueda abrir! De acuerdo, un segundo. De verdad, el antídoto está en el cofre. ¡Felicidades a todos! ¡Hurra! ¿En serio lo encontramos? ¡Y ni siquiera tuvimos que luchar con el payaso! Pero eso no es todo. ¿A qué te refieres? Simplemente que aún tenemos que encontrar a Pomni. ¡Dios mío! ¡Es cierto! ¡Me olvidé completamente! ¿Dónde la buscaremos? Como no tenemos pistas, tendremos que buscar a nuestra amiga Pomni por todo el circo digital. Entonces no perdamos tiempo y comencemos a buscarla. ¡Volemos rápido! ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea o sugerencia sobre dónde podría estar Pomni y dónde el payaso podría haberla escondido? No tengo ni idea. No tengo ideas que puedan ayudarnos en la búsqueda. Así que simplemente vamos hacia donde nos lleven los ojos. ¡Tienes razón! Simplemente tenemos que revisar todo el circo digital. ¡Pero nos llevará mucho tiempo! Necesitamos pensar en algo rápido. ¡Me pregunto cómo estará Pomni! ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza tengo! ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar tan espantoso? ¿Y por qué estoy rodeada de telarañas, esqueletos y diferentes dispositivos claramente no diseñados para entretenimiento? ¡Miren esta enorme cosa con cuchillas! ¡Qué terrorífica! Y miren los esqueletos y las telarañas. Probablemente aquí vive una araña gigante. Y parece que estoy cerca del escondite de Kaufmo, porque aquí está su baba. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Hay una puerta aquí! ¡Dios mío! ¡Estoy dentro del circo digital! Porque detrás de esta puerta veo su pabellón interior. Espero que Jax venga a rescatarme porque no quiero pasar el resto de mis días y convertirme en un esqueleto como esos. Chicos, denle like y suscríbanse al canal si sienten pena por mí y quieren que escape de aquí. ¡Entonces, chicos! ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué hacer? ¡Porque yo no tengo ni idea! ¡No lo sé! ¡Tú eres el genio aquí! ¡Está bien, chicos! ¡Ahora intentaré volar y observar todo desde arriba! ¡Quizás así encuentre alguna pista! ¡Adelante, Cain! ¡Vuela! ¡Creemos en ti! ¡Bien! ¡Ahí voy! ¡No se aburran sin mí! ¡Bien, chicos! ¡Me he elevado! ¡Vamos a ver qué puedo descubrir desde aquí! ¡Quizás! ¡Desde las alturas realmente encuentre alguna pista! ¡Esperen, chicos! ¡Deténganse! ¡También ven eso! ¡Hay algo encima de ese perro! ¡Volemos! ¡Y veamos! ¡Dios mío, chicos! ¡Miren! ¡Es el payaso! ¡Y parece que está durmiendo y ni siquiera se da cuenta de que estoy hablando justo encima de él! ¡Y miren! ¡Hay un papel junto a él! ¡Quizás sea una nota! ¡Debo tomarla y leer qué dice! ¡Necesito irme rápido antes de que se despierte! ¡Tengo que contarles rápido a los chicos lo que encontré! ¡Regresaste muy rápido! ¡Allá arriba! ¡El payaso estaba durmiendo! ¡Muéstrame dónde está! ¡Iré y le daré una lección por lo que le hizo a mi chica! ¡Golpear a alguien que duerme no está bien! ¡Pero había una nota junto a él! ¡Podría tener información que nos ayude! ¡Chicos! ¡En esta nota están las coordenadas donde está Pumny! ¡Eso es muy extraño! ¿Por qué dejaría una nota con las coordenadas de Pumny? ¡Tal vez! ¡Para no olvidar dónde la dejó! ¡Porque podría olvidarse y no liberarla! ¡Entonces se convertiría en un esqueleto! Bueno, lo importante es que tenemos las coordenadas y podemos encontrarla. Dejemos las teorías conspirativas para después. ¿Estás seguro de que no es una trampa, Kane? ¡No estoy seguro! ¡Pero tenemos que arriesgarnos! ¡La vida no es interesante sin riesgos! ¡Entonces corramos rápido! ¡Guíanos con esas coordenadas! ¡Síganme rápido! ¡Parece que está por allá! Y mientras tratamos de encontrar a nuestra amiga, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y comentar quién creen que es mejor para Jax, Pumny o Ragata. Espero que los suscriptores escriban sobre mi chica Pumny. ¡Chicos! ¡Me desvíe un poco del camino! ¡Creo que debemos ir más a la izquierda! ¡Sí! ¡Creo que estamos yendo en la dirección correcta! ¡Debe ser por aquí! ¡Sí! ¡Estoy seguro! ¡Aquí es donde debe estar Pumny! ¿Quizás deberíamos revisar ese edificio? ¿Puede que esté dentro? ¡Parece una mazmorra! ¡Así que vamos a la entrada y revisemos! ¡No encuentro la entrada! ¡Aquí está! ¡Exactamente! ¡Eh, Pumny! ¡Pumny! ¿Estás ahí? ¡Responde! ¡Dios mío! ¡Hola, chicos y mi amado Jax! ¡Viniste a rescatarme! ¡Estoy tan feliz! ¡Tan feliz de verte! ¡Por favor, sácame de aquí porque quiero besar y abrazar a Jax! ¡Es muy aterrador aquí! ¡Con telarañas, arañas y esqueletos de otros prisioneros! ¡Por favor, abran la puerta y ayúdenme a salir! ¡Tengo mucho miedo! ¡Sí, Pumny! ¡Ahora te liberaré! ¡Intentaré abrir esta puerta! ¡Aunque es muy pesada! ¡Y no se romperá a la primera! ¡Ah, no! ¡Sí se abrió! ¡Bienvenida a la libertad, amiga! ¡Gracias, Kane! ¡Oh, Jax! ¡Qué feliz soy de verte! ¡Soñaba con oler tu perfume durante todas esas horas encerrada! ¡Y finalmente llegó el momento de abrazarte y besarte, mi querido chico! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¡Tenemos que liberar a Pumny de este hechizo y lanzarle la poción! ¡Amiga, atrapa la poción! ¡Puah! ¡Jax, hueles fatal! ¿Por qué estás tan cerca de mí? ¡Aléjate y no te acerques más! ¡Perdóname, por favor, Pumny! ¡Sólo quería atarme los cordones! ¡Ata tus propios cordones porque me di cuenta de que debes hacerlo! ¡Ya que uso zapatillas con velcro, no con cordones! No pasa nada, Pumny, pero por favor, perdóname. Me arrepiento de todo lo que hice. ¿Te lancé una poción de amor y te enamoraste locamente de mí? ¿Cómo te atreviste a lanzarme una poción sin mi permiso? ¡Jax, estás loco! ¡Pide disculpas ahora mismo! ¡Ya lo hice! ¡Te pido perdón! ¡Me arrepiento de todos mis pecados! Solo quería más atención femenina porque estábamos peleados y aún no nos habíamos reconciliado. Así que encontré una solución en la poción de amor. Está bien, Jax. Lo importante es que todo terminó bien. ¡Vamos a casa! De acuerdo. Corramos a tu casa y hagamos las paces. Estoy dispuesto a ver cómo bordas y coces vestidos para siempre, solo por nuestra amistad. Espero que esta amistad se convierta en una relación romántica algún día. Por ahora, me comportaré con modestia y cultura para gustarte. No esperaba escuchar esas palabras de ti. Suena muy extraño, pero no me opongo a que las cosas sigan así. Yo también me sorprendí al escuchar ese largo monólogo de Jax. ¡Chicos! Así llegamos al final de nuestro episodio. No olviden suscribirse al canal y darle like porque este episodio ha sido increíblemente interesante, largo y emocionante. En esta serie hemos superado muchos obstáculos y barreras morales, pero logramos superar todo y por eso estamos muy felices. ¡Feliz año nuevo a todos! Y esperamos sus comentarios con felicitaciones, ya que trabajamos muy duro el año pasado. Fue un placer estar con ustedes. Soy Pomni y mis amigos. ¡Hasta luego! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Por qué me ataste? ¿Dónde demonios estoy ahora? ¡Cómodo! Estás en tu taller y te ateé porque quiero hacer algo. Para ser honesto, fue muy fácil y ahora tu taller es completamente mío. ¡No es tu taller! ¡Yo lo construí! ¡No puedes apropiártelo! ¡Estás loca! ¡Desátame ahora! ¡No lo haré! ¡Y mira lo que tomé de tu armario! Creo que te va a gustar mucho. Mira, es una poción. ¡Ponla de vuelta! ¡Puede ser peligroso! ¡Ni siquiera entiendes que es una poción de transformación! ¡Espera! ¡Parece que está surtiendo efecto! ¿Sientes algo en absoluto? Parece que la poción ha funcionado incluso mejor de lo que pensaba. ¡Excelente! ¡No! ¡Te has convertido en una Pomni horrible! ¡No te ves igual! ¡Eres feo! ¡Pero me veo igual que ella! ¡Solo quieres asegurarte de que no me vaya! ¡De verdad! ¡No te ves como ella! ¡Algo es diferente! ¡Desátame y déjame ir, por favor! ¡No puedo liberarte porque interferirás con mis brillantes planes! ¡Me largo! ¡Tú quédate aquí! ¡Oh no! ¡Ya está haciendo tonterías y esto será muy malo! Chicos, tengo un plan y espero que funcione. Ahora me parezco exactamente a Pomni y pienso jugarle una broma a alguien. Será muy divertido, así que no se desconecten, chicos. ¡Iré a ver a Jax ahora! ¡Miren a quién encontré en su casa! ¡Está jugando en la computadora y no tiene ni idea! Este es un juego muy interesante. Creo que podría jugarlo por mucho tiempo. ¡Parece que esta computadora realmente lo ha atrapado! Voy a ir a su casa ahora y tomar algo para Jax. Debo asegurarme de que no sospeche que no soy la verdadera Pomni. ¡Genial! ¡Todavía hay algo más! ¡Mira qué zanahoria dorada! ¡Creo que definitivamente le gustará! ¡Vamos rápidamente a su casa y le regalaremos la zanahoria! ¡Hey! ¡Hola, Jax! ¡He venido a verte y tengo algo para ti! ¡Oh! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te ves tan espantosa? ¿Qué quieres decir con algo me pasó? ¡Nada me pasó! ¡Parece que hoy me veo bastante bien y como siempre! ¡Claro que no! ¡Te ves muy extraña! ¡No quiero ofenderte, pero es la verdad! ¡No entiendo nada! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Apártate de mí! Siento que hay algo sospechoso aquí. ¡No te creo! ¡No hay nada sospechoso! ¡Soy yo! ¡Yey! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Parece que se escapó de mí! ¿Y ahora qué debo hacer? Kane tenía razón y aparentemente me veo diferente a Pomni visualmente. Debo pensar en algo más. Después de todo, soy un villano genial. ¡Ah, sí! Iré a la casa de Jax y le tenderé una trampa justo afuera de su casa para que cuando entre caiga en un hoyo. ¡Sólo necesito algunas herramientas para eso! ¡Espero que haya algo en su caja fuerte! ¡Alguna pala sería de gran ayuda aquí! ¡Aquí es donde haré el hoyo y cuando él venga aquí, caerá adentro! Creo que Kane dejó una pala aquí y ahora la tomaré para cavar un túnel pequeño para que caiga allí. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Vamos a tomarla, chicos! ¡Y creo que será genial así! ¡Sí! ¡Él ni siquiera sospechará que hay una trampa aquí! ¡Lo importante es atraerlo con algo! Ahora, ¿qué puedo usar para atraerlo? Seguro que se me ocurrirá algo. ¡Listo! Ahora solo tengo que esperar. Mientras tanto, me esconderé en algún lugar y lo observaré desde el lado. Creo que desde el segundo piso de su casa tendré una vista perfecta y podré verlo desde allí. ¡Y cuando caiga en la trampa, me reiré! ¡Oh! ¡Mira! ¡Parece que corre hacia su casa! ¡Genial! Ahora probablemente caerá en mi trampa. Necesito bajar y... ¡Mira! ¡Cayó! ¡Ey, Jax! ¡Sabía que caerías aquí! ¿Qué hiciste, Pomni? ¡Nada! ¡Sólo quería jugar contigo un poco! ¡Suéltame de aquí! ¡No pienso quedarme aquí! ¡Tengo una poción de belleza para ti! ¡Puedo lanzártela! ¡Ey! ¡No! ¡No quiero ninguna poción! ¡No quiero que me arrojes nada! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¿Cómo es posible que te hayas convertido en Kofmo? Porque no era Pomni. Era yo. Y parece que me descubriste. Me arrojaste una poción de belleza y me convertí en mí misma. Sabía que algo no estaba bien, pero ¿cómo es posible que te convirtieras en ella? No importa cómo, pero ahora te quedarás aquí. Y tengo muchas cosas que hacer. Y no tengo tiempo para ti. Parece que hoy no logré jugarle una broma. Pero volveré. Y muy pronto verán nuevas bromas. ¡Chicos! Acabo de despertarme. Y miren qué día tan soleado hacia afuera. Creo que voy a salir a dar un paseo con mis amigos. ¡Espera! ¿Qué es ese ruido? ¿Jax está gritando? Parece que el sonido viene de aquí. ¡Espera! ¿Qué es esta trampa? ¡Ey, Jax! ¿Qué estás haciendo aquí? Kofmo me atrapó en esta trampa. Corrí a casa y él construyó este hoyo. No puedo salir de aquí. Por favor, piensa en algo pronto. Kofmo se hizo pasar por ti y me atrajo aquí. ¡Oh, no, chicos! Estas son malas noticias, pero creo que puedo idear algo ahora mismo. No sé. ¿Saben dónde está la escalera? Podría estar en la casa de Kane. Él está en la playa ahora mismo. Bien. Déjenme ver. Sí. Realmente está allí en la playa. ¡Haciendo algo! ¡Ey, Kane! ¡Necesitamos tu ayuda urgentemente! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Kofmo atrapó a Jax en una trampa y ahora está atrapado allí y no puede salir. ¡Oh, sí! Hoy parecía estar convirtiéndose en ti. Y también me ató. ¡Pero apenas pude liberarme! Eso no importa ahora. Primero tenemos que salvar a nuestro amigo. ¿Tienes alguna escalera o algo así? Probablemente sí. Déjame encontrar algo. ¡Corramos! No quiero estar en su situación. Ayúdeme, chicos. Estoy harto de estar aquí. Ayudaré en un momento. Espera un poco. Tengo una escalera. Y solo necesito sacarla. Creo que definitivamente lo ayudará a salir de este hoyo. No te preocupes. No entres en pánico. Te sacaremos de ahí pronto. Claro, chicos. Estoy esperando. Realmente quiero salir. Mis juegos en la computadora me esperan. ¿Cómo caíste en esta trampa en primer lugar? He encontrado la escalera y ahora te ayudaré. Toma, colócala debajo de ti y luego simplemente sube. Genial. Muchas gracias por la ayuda. Un poco más y estaré en la superficie. Gracias, amigos. ¿Cómo Kaufmo pudo convertirse en Pumny? Era tan aterradora que incluso pensé que era Pumny sin maquillaje que vino a mi casa. ¿Qué dijiste? Espero que haya sido una broma. De lo contrario, te lo haré pagar. ¡Rebajas a todos! Miren, ¿dónde estamos ahora? ¿Aquí con Kane? Sí, sí, chicos. Hoy estamos en mi restaurante. Invité a Pumny a una cita y hoy estamos comiendo pastel. Por cierto, está muy delicioso y gracias por prepararlo para nosotros. Claro, me esforcé mucho. Por cierto, ya es hora. Mi restaurante ya cierra a esta hora y necesito irme. Bueno, entonces me iré a descansar a mi habitación donde solía pasar tiempo. Entonces voy a limpiar aquí y pronto vendré contigo. Necesito ordenar después del día de trabajo porque está un desastre. Bueno, entonces me voy. Cuando estés libre, ven. Te esperaré mucho. Pero estoy muy cansada hoy y creo que será genial acostarme en mi cama cómoda. No he estado aquí por mucho tiempo y nada ha cambiado, chicos. Solo necesito cerrar la ventana y dormir. Esperen, ¿ustedes también lo vieron? Parece que alguien estaba parado junto a la ventana. Oh, hola, Pumny. Estuve mirando un poco y vi que estabas en tu habitación. Acabo de volver de la cita con Kane y decidí descansar un poco porque estoy cansada. ¿Quieres decir en el restaurante de Kane? No me parece muy bien que me trates así. Ni siquiera me invitaste. Bueno, simplemente tuvimos una cita y creo que no necesitabas estar allí. ¿Por qué preguntas? No, nada. Solo quería dar un paseo contigo también. ¿Podemos salir juntos ahora? ¿Sabes? No tengo tiempo para eso ahora. Prefiero descansar, así que mejor vete. No me iré. Quiero pasear contigo y sabes que me gustas mucho. No me iré a ningún lado. Te dije que estoy cansada porque tuve una cita con Kane y solo quiero descansar ahora sin ti. Bueno, lo recordaré. ¿Vas a invitarme a pasear? ¡Espera! ¿Qué es esto? Jax, ¿de dónde apareciste aquí? ¿Alguien te invitó aquí? ¿Y quién me prohibió venir a ver a mi amiga? Solo quería dar un paseo con ella. ¿Qué tiene de malo? No quiere pasear contigo. Hoy me divertiré con él, así que es mejor que te vayas. Entendido. Si no quieres pasear conmigo, me voy. Bueno, parece que lo ofendimos de alguna manera. Creo que deberíamos disculparnos con él porque es muy susceptible. No creo que se haya ofendido en lo más mínimo. Simplemente lo echamos porque siempre se entromete. Por cierto, recientemente descubrí algo en nuestro asombroso circo digital y quiero mostrártelo. Creo que te encantará. ¡Oh, chicos! Creo que también quieren ver qué hay allí. Así que denle like y suscríbanse al canal ahora mismo si les interesa tanto como a mí lo que Kane ha preparado para nosotros. ¡Sí, chicos! Apóyennos porque nuestro espectáculo depende completamente de ustedes. Entonces, vayamos rápido y te lo mostraré ahora mismo. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Tú lo sabes? ¡Detente! ¡Espera! ¡No oíste eso! ¡Corre más rápido detrás de mí! ¡Parece que oí un estallido en mi restaurante! ¡Oh, no! ¿Jax? ¿Estás loco? ¿Qué has hecho aquí? ¡Oh, no! No pensé que la explosión sería tan fuerte. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Solo miren! ¡Mi restaurante está completamente destrozado! ¡Ahora necesitaré mucho tiempo para reconstruirlo! ¡Mi pastel ya no está! Realmente no quería hacerlo. Simplemente tuve mala suerte. No pensé que las consecuencias de esta explosión fueran tan terribles. Creo que deberías pensar antes de hacer algo. ¿Estarías contento si tu casa fuera explotada? ¡Seguro que no estaría contento si todos sus suministros de zanahorias se evaporaran en un momento! Bueno, está bien, chicos. Quédense ustedes dos solos. Les dije que se arrepentirían de esto. No te atrevas a hacer nada más. Kane, vámonos rápido para que puedas mostrarme lo que querías. Para ser honesto, estoy un poco deprimido por lo que hizo. Pero definitivamente lo reconstruiré. Y se verá incluso mejor que antes. ¡Te lo prometo! Jax me ha decepcionado mucho y no sé si podré perdonarlo. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué querías mostrarme? ¡Oh, sí! Justo detrás de mí hay una habitación. Y hay algo interesante en ella. Construí algo y déjame mostrártelo. No te diré qué hace, pero ahora lo verás tú mismo. Realmente me intriga qué hay allí. Porque tus construcciones siempre tienen algún significado. Sí, creo que te gustará seguro. ¡Mira! Aquí hay dos puertas. Y al entrar en cada una, te lleva a otro lugar. Y al moverte, crea un efecto aleatorio. Todavía no he terminado del todo. Así que déjame mostrarte primero qué significa todo esto. Déjame ver. Realmente estoy muy interesada. ¡Claro! Voy a entrar ahora mismo y espero que nada malo me suceda. ¡Verifiquemos! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué te ha pasado? ¿Puedes volver atrás? ¡No entiendo qué está pasando! ¡Esto es muy extraño! ¿De qué estás hablando? ¡No entiendo nada! Es que te has vuelto muy plano y eso realmente me asusta. ¡Ni siquiera noté la diferencia! ¡Honestamente! ¡Oh, no! Mis dientes realmente se han vuelto muy pequeños. ¿Qué significa esto? ¡No puede ser que el ascensor esté funcionando mal! ¡Detente! ¡Tenemos que pensar en algo! ¿Qué podemos hacer? ¡No entiendo! Creo que tengo un plan. Podemos ir al escenario de Kaufmo y pedirle alguna poción para ti. ¡No! ¡No quiero ir allí! ¡Él me verá y se burlará mucho de mí! No se reirá de ti. Él te dará la poción y todo estará bien. Vamos, creo que podemos devolverte a tu aspecto normal ahora mismo. Puedes terminar el ascensor después. Espero que Kaufmo esté en casa ahora. ¡Sí! ¡Está justo allí! ¡Genial! ¡Realmente quiero volver a mi apariencia anterior! ¡Hola, Pomni! ¿Quién es tu nuevo amigo? ¿Por qué se ve tan feo? ¿Qué? ¡Pero si es que... ¡Soy yo! ¿Realmente no me reconociste? ¡Necesito una poción! ¿Qué tipo de poción necesitas? No entiendo. ¿Por qué vinieron a mi casa? Realmente no me gusta esto. Ya lo sabes. Lo siento mucho, pero solo necesito una poción para volver a mi aspecto normal. Bueno, puedo darte esta poción, pero luego me deberás el doble. Déjame ver. Parece que me queda una poción de restauración. ¿Ves? No fue tan malo. Y no se burló de ti en absoluto. Pero todavía me siento muy incómodo en este aspecto. Siento que incluso tú piensas que soy muy gracioso. Espero que esta poción me ayude a volver a la normalidad. Creo que definitivamente ayudará. Aquí tienes tu poción. Y estoy listo para lanzarla. Bueno, no me reiré de ti. Pero debo admitir que realmente te ves divertido. Genial. Parece que la poción funcionó. Muchas gracias. Oh, sí. Volvió a su estado normal. Te ayudé. Ahora puedes irte. Déjame solo. Está bien, está bien. Ya nos vamos y no te molestaré más. Entonces, ¿vamos a reconstruir mi restaurante? ¡Ayúdame! Y luego iremos a descansar a nuestro mundo. Necesitamos preparar nuevos pasteles y poner nuevos muebles. Chicos, miren qué pastel hice hoy. Y como saben, es para mi amiga Pumny. Quiero hacerle un regalo y espero que le guste mucho. Ahora mismo solo tomaré un poco de zanahoria y luego iré directo a verla. Es necesario ir rápidamente a comer. Y luego ir inmediatamente a Pumny. ¡Hurra! Mi zanahoria favorita. ¡Ja, ja, ja! Él piensa que puede regalarle este pastel a Pumny y que ella comenzará a salir con él de inmediato. Pero no es así. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Quiero echar una poción de mal olor directamente en este pastel para arruinarlo por completo. Tenemos que irnos rápido. Y así, chicos, comí zanahorias y creo que ya podemos ir a ver a Pumny para darle este pastel. Creo que se alegrará mucho cuando lo vea. Así que vamos rápido. Creo que después de comerlo, estará de acuerdo en salir a pasear conmigo. Espero que esté en casa y no tenga que encontrarla. Hola, Pumny. Tengo una pequeña sorpresa para ti. Hola, Jax. Cuéntame qué sorpresa tienes pronto. He preparado para ti un pastel muy delicioso. Mira qué bonito y también hay flores. ¿Estás loco? ¿Por qué me trajiste esto? ¿Lo sacaste de la basura? Huele horriblemente mal. ¿Qué le hiciste? Llévatelo de vuelta. No lo quiero. Este pastel ha hecho que toda la casa huela mal. Es un buen pastel. ¿Por qué no te gustó? Lo acabo de hacer y está completamente fresco. No quiero comerlo. Vete de aquí y llévatelo. No vuelvas aquí con él. ¿Por qué estás siendo tan grosera conmigo? Me siento muy decepcionado contigo ahora. Está completamente loco. Trajo un pastel asqueroso y quería que lo comiera. Es horrible. Simplemente asqueroso. Tenemos que sacarlo de aquí rápidamente. No quiero verlo más. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Es simplemente repugnante. Me sorprende lo asqueroso que huele. Solo míralo. Tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible. Lo encontró en el contenedor como si fuera el peor pastel que he visto. Vale, chicos. Al final no dejaré de intentar invitar a Pumny a una cita. Y creo que ahora mismo podemos ir a la piscina y sorprenderlos. Están justo allí bañándose. Vamos a divertirnos juntos con ellos. Creo que podemos gastarles una broma. No creo que puedan verme. Tenemos que acercarnos a ellos. ¡Hey, chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Podemos unirnos a ustedes para nadar? Por supuesto que sí. Ni siquiera preguntes. Hoy en el circo está muy aburrido y no sé qué hacer. ¡Qué suerte que ustedes están aquí! Ahora podemos nadar juntos en la piscina. Sí, puedes relajarte con nosotros. Luego podemos salir a dar un paseo. Vaya, parece que estás interesada en ir a una cita conmigo. Sabía que funcionaría. No quiero ir a ninguna parte contigo a solas. Pero si vienen nuestros amigos, entonces no me importa. Después de tus regalos, ni siquiera quiero estar cerca de ti. Lo siento, no sé qué pasó con el pastel. ¡Por favor, no me lo recuerdes! ¡Fue terrible! Oye, ¿qué hiciste? Detente. ¿Por qué estás huyendo de nosotros de nuevo? ¿Qué hiciste esta vez? Mira, parece que ha robado mis pantalones favoritos. ¡Necesitamos recuperarlos pronto! ¡Shaha, chicos! Logré hacerles una broma. Creo que mi plan funcionó y ahora me iré de aquí. ¡Devuélveme mis cosas! ¿Por qué las robaste de nuevo? ¡Detente! ¡Oh, no! Parece que no puedo alcanzarlo. Parece que tendré que despedirme de mis pantalones. ¿Podemos idear algo para vengarnos de él? No entiendo por qué hace esto. Solía pasar en cada episodio y ahora otra vez. ¡Ja, ja, chicos! Miren dónde estoy ahora mismo. Como pueden ver, esta es la habitación secreta justo debajo del baño de Pomni. No pierdo la esperanza y creo que tarde o temprano nos casaremos y todo estará bien. Miren, he construido una escalera aquí y podemos observar tranquilamente. Vamos a ver qué está haciendo. ¡Ja, ja! Ahí está ella. La vi justo allí. Qué bueno que todavía no me ha notado. Fue muy arriesgado ahora. ¡Chicos! No se imaginan lo genial que es bañarse en tu propia bañera. Es increíble. Me encanta bañarme aquí. El agua está muy caliente. Y además, mira qué hermosa vista desde la ventana. Puedo ver todo el circo. ¡Ja, ja! Ni siquiera sospecha que estoy aquí. Parece que escuché susurros. Espera. Es Jax. ¿Qué estás haciendo aquí? Explícame rápidamente tu comportamiento. Estás loco. ¡Hola, Pomni! Solo quería gastarte una broma. No te preocupes. Estás completamente loco. ¿Por qué estás espiándome mientras me baño? Esto no está bien en absoluto. ¿Por qué te metiste aquí? Solo quería darte una flor como regalo. ¿Qué flor estás mencionando? Esta no es la mejor manera de dar regalos. Es simplemente horrible. Bueno, gracias por la flor. Entonces, ¿eso significa que podemos ir juntos en una cita en lugar de simplemente dar un paseo de la mano? ¡Detente con esas tonterías! Los perdí. No te preocupes. Si es necesario, encontraré otros. Está bien. En realidad, Jax no es tan malo como pensaba. Creo que podría salir con él de alguna manera. Sería un buen paseo. Necesito cambiarme y luego ir a verlo. Ya me cambié. Y parece que debería venir por mí ahora para que podamos caminar juntos por nuestro circo. Está tardando mucho hoy. Además, me trajo tus flores rojas favoritas. Hola, Pumny. Aquí estoy. Vamos, vamos a dar un paseo. Te estuviste preparando durante mucho tiempo hoy. Tengo algo para ti. Toma este regalo especialmente para ti. También traje tus flores rojas favoritas. Toma. Es para ti. Gracias. Esto es increíble. ¿Puedes acompañarme a dar un paseo? Vamos, sígueme. Nos está esperando Kane. Hoy es un día muy importante para mí. Hoy nos casaremos. No puedo creerlo. Finalmente estaré en una boda. Siempre soñé con ser una novia. Hoy será realidad para ti. No puedo creer que hoy Jax me haga una oferta. Kane nos está esperando. Mira. ¡Hola a todos! Ahora que todos estamos aquí, podemos comenzar nuestra ceremonia. Espero que todos se sientan bien y que nada salga mal. Siempre he estado esperando esto. Vamos. Finalmente sucedió. Ni siquiera podía imaginar que Jax se decidiría por esto. ¡Ajajá! Este chico pensó mucho en esta propuesta. Así que creo que podemos empezar. ¡Ajajá! Vamos a divertirnos con ustedes. ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde sacaste esa poción? Dios mío. Ese no era Jax. Era Kaufmo quien se hizo pasar por él. ¡Ajajá! Ninguno de ustedes se dio cuenta de que todo era una broma. Son tan ingenuos y estúpidos. Su amigo está ahora en el sótano y les aconsejo que lo rescaten. Ha estado allí por mucho tiempo. Si quieren verlo, tienen que apurarse. ¡Oh no! ¿Por qué hiciste esto? Kane, tenemos que correr a casa y salvarlo. ¡No te preocupes! ¡Lo resolveremos pronto y lo salvaremos! ¡No esperaba que todo fuera tan inesperado! ¡Estás loco! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a nuestro amigo! ¡Esto es terrible! ¡No puedo creer que lo haya hecho!